Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que todo resolverá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te doy todo por dentro por tus besos, tus caricias Con tu forma de mirarme me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos y se me forma la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso Y te metiste en medio de mi sueño Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos Tus caricias Que solo tú has podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida 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 Tú le diste sentido a mi vida